Así es, en el momento me encuentro desde la terminal de transporte donde miles de viajeros se han visto afectados por el derrubo que se ocasionó el día de ayer. Entre la vía que comunica la ciudad de Popayán, una ciudad de Pasto a la altura de la vereda que se conoce como el Chontaguro. Está complicado por lo que, como se robó la vía principal, entonces se está tomando vías alternas. Por la Sierra Causa, solo pueden rentar vehículos pequeños, variabanes. Por Mocoa, Pitalito, están mandando varios vanes de 19, 20 pasajeros, por Mocoa, dándole la vuelta por Pitalito, a la vía de Popayán. ¿Cómo están los tiquetes por la vía alternativa? Por la vía están probando ahorita caro y 170 mil, 170 mil. Mines de viajeros se han visto afectados por los altos costos de los tiquetes, de los transportes que están ofreciendo el día de ayer, ya que por persona se oscila aproximadamente un valor de 160 mil pesos a 200 mil pesos y la restricción que tienen en cuanto a equipaje se trata es bastante alta. La venta de tiquetes nos lo están vendiendo en este momento en 200 mil pesos. ¿Hace cuánto están buscando tiquete para ir a Popayán? Desde ayer, desde las 12 de la noche. ¿Desde ayer de la noche? ¿Viajan con niños? Sí, yo chavo. ¿Y cómo se han visto afectados por esto? ¿Cómo ha sido el ambiente acá en el terminal? En realidad, ahorita tuvimos un inconveniente porque salimos del terminal a comer y en lo que quisimos entrar no nos querían dejar entrar. Nada más porque traíamos el coche y la maleta. No, de esa forma muy inútil porque tanto como todos los pasaderos que están aquí están pagando su pasaje, creo yo que nosotros también tenemos derecho. Esta es toda la información que dirigiremos en este momento desde la terminal de transportes. Próximamente estaremos ampliando más detalles de lo que está pasando. Desde la ciudad de Paso y Juan Montero, 4090 mil pesos.